Desde el fondo de Alexis Martínez Uy, ganó el Cucu, Barceló Está Castro por otro sector, se van a juntar los Yoruba Qué bien la bajó Castro, Castro, Castro 37 con 30 La pelota paradoroso Barceló por fuera, levantó la vista Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí sigue Barceló, que se profunda A robar la pelota en el medio caso Traduce Hernández, deja el espacio largo Por la brecha, atención con esta Viene buscando con todo, lo quiere O'Higgins Puede caer el remate al área Álvaro Tazos A las 3 de la tarde Viene por este otro sector, lo dijo Moreira, ahí se faculta para esta Moreira Pero lo dijo, siempre lo dijo Hernández Se va a buscar con Pedro Pablo Hernández Pero está para el Rodico El paso es el trago, no Son la media vuelta Por olfato Al ataco en la pelota al cuadro Por el centro le queda un hombre El remate abajo Era Barceló Envolvía con derecha Reactivía en la media nube La mitad de la cancha Entre Adrián Sánchez y Madrid Viene O'Higgins Aquí está el cuadro Arranca Wino Viene Barceló En frente de marcha Barceló El remate a media altura Se le da Correa Pocos Lo puede Moreira El que si puede Barceló Parón abierto para Uguilla El retroceso de Pabemos Y ya está Otra vez la grillo Cifaro Mañazo Buena entrega Para acá viene Pedro Pablo Hernández Falta sobre Barceló Maneaba a Barceló Bueno, desde el fondo cae Muy bien grillo Barceló Caipal, cae la infracción Decai Sobre Facundo Barceló Y esta es una Con ataques Por primera Salida tercera Cruza velozmente La frontera Vienta la apertura Cuando Travizo Sigue arrancado Era Barceló Lo tocaron Le cometieron El también Con gol de Vistes En la media hora De febrero No está ganando Parecido Conservando Sin visto Vive el patardo A Hugo En el estilo Contro Viera Española Acá hay Tiro Libra Acá hay Fútbol Le pertenece O'Higgins Los pivoteos De todavía Siguero Es peligroso Fíjate que esta fecha Claudio Conza En la actitud Aquí puede jugar Gatica Juega gol Pierde El Peñarolino Lo llegó Fernández Y Barceló Carmona Entre dos Chiquilla Marca El juego De Barceló Lórico Marcelo La Rondo Lo activo Otra vez A la carga El cuadro Curicano Despeje Fallando Urzúa Barceló Buscando el área Barceló Ahí está el meta Que conocimos Defendiendo el pórtico De unión La jalera Qué lindo Pivoteo Buen Buen